Málaga, Madrid, ahí empiezan internamientos en Campo de Concentración, Valencia, Murcia, Granada, o sea, es un movimiento constante. Claro, Salud llegaba hasta cierto punto y por eso otro aspecto muy positivo de las memorias es que Salud se rodeó de colaboradores que han enriquecido la edición. Por ejemplo, Suárez vivió una época en los barrios y Salud ha ido, por ejemplo, a los estudiosos del Campo de Gibraltar que le han dado información, le han matizado cosas que Suárez comenta en sus memorias. Entonces, en ese aspecto, ese trabajo es espléndido. Y un último detalle que quiero comentar es que lo último que hicimos del libro fue el cuadernillo de fotos finales, que en principio no tendría por qué haber ido, pero a mí me apetecía que ahí estuvieran reflejadas fotos de la familia de Suárez. Y las fotos las conseguimos en agosto, fuimos a Medina, el mismo día que Salud, por la tarde, iba a ir al Festival de Málaga a la proyección del documental de Casa Vieja. Él ya de fuerza estaba justo.